El diputado Conrado Rodríguez, diputado del Partido Colorado, y por el otro con Iván Posada, diputado del Partido Independiente. A los dos, muchísimas gracias por estar aquí. Buen día, muchas gracias. Voy a arrancar con Posada, porque en definitiva, veníamos de semanas analizando el debate como se venía dando entre el presidente o el gobierno y Cabildo Abierto. Una vez que se llega a ese acuerdo, se expresa el Partido Colorado. Desde el Partido Independiente, ¿cómo tomaron los dos pasos? El acuerdo con Cabildo Abierto, luego de tanta discusión en torno a que no se podía ir más allá de lo que ya se había acordado, y la posición que luego adoptó el Partido Colorado de, bueno, si la discusión estaba abierta, vamos también nosotros a tratar de introducir cambios. Lo primero es constatar que lamentablemente hubo un incumplimiento del acuerdo que realizamos todos los partidos políticos integrantes de la coalición el 17 de octubre del año pasado. Porque allí todos nos comprometimos a impulsar esta reforma de la seguridad social, yo diría más que nada una reforma de las jubilaciones y pensiones, producto de un acuerdo que habíamos trabajado durante meses, años en lo que tiene que ver con el Comité de Expertos, primero donde participaron todos los partidos políticos, donde estuvieron representados las organizaciones sociales, donde se recibió a más de 80 delegaciones, pero después cuando se conoció el anteproyecto, todos los partidos políticos integrantes de la coalición planteamos nuestras modificaciones a gente de este proyecto, y el 17 de octubre del año pasado, ustedes tienen los testimonios de las declaraciones de la conferencia de prensa que se hizo al final de la reunión con el Presidente de la República, todos los partidos políticos integrantes de la coalición comprometimos nuestro apoyo a la reforma. Y bueno es decir que algunos de estos temas estuvieron arriba de la mesa antes y habían sido especialmente descartados, o sea que desde ese punto de vista lo primero es contactar lamentablemente que no se cumplió con la palabra empeñada, y esto hay que decirlo claramente. Al margen de eso, nosotros creemos que el Presidente de la República dio una vez más prueba de su capacidad como gobernante, porque el bien preciado creo que para nuestro país, para nuestra República, es que haya necesariamente una reforma de las jubilaciones y pensiones de forma tal de darle sustentabilidad al sistema en el largo plazo. Por una razón que yo diría a esta altura, me parece que se habla poco, pero me parece que es muy importante ponerla arriba de la mesa. Hace algunas semanas abrieron los datos en materia de pobreza en nuestro país. La pobreza a nivel de personas mayores de 65 años es un 2%. Y como contraparte tenemos una pobreza del orden del 16-17% para niños, niñas y adolescentes. Necesariamente el país necesita frenar lo que son las transferencias a la seguridad social para tener recursos, para ser destinado a lo que creo que todos consideramos como un imperativo ético, que es tratar de revertir una situación de pobreza a nivel de la niñez y la adolescencia, porque eso está concatoneado con problemas de educación, con problemas de salud y también con problemas de seguridad, porque basta escuchar al comisionado parlamentario para cárceles y saber los niveles incluso de analfabetismo que hay a nivel de las cárceles. O sea, el país, los recursos son escasos y necesariamente debemos disponer de mayores recursos para atender esa situación. Esto es un aspecto fundamental de la necesidad de la reforma. A menos de todos los cambios demográficos que se han desarrollado en nuestro país que son los que condicionan a realizar la misma. Pero vuelvo a lo del principio. La constatación de que hubo un incumplimiento del acuerdo y después yo creo que razonablemente es entendible el planteo que realizó el Partido Colorado de dilatar una semana. No entiendo esta dilación de la segunda semana. Yo creo que le empaña lo que ha sido una actuación del Partido Colorado durante todo este periodo con un compromiso muy proactivo en materia de participar en esta reforma. Basta decir que, sobre todo en la etapa en que estuvimos reunidos los partidos de la coalición, el contador Ariel Dabrie, el doctor Renan Rodríguez, tuvieron una participación muy activa y realizaron aportes que fueron fundamentales para llegar a ese acuerdo que se ratificó el 17 de octubre. ¿Qué dice Rodríguez al respecto? Bueno, estoy de acuerdo con lo que dice Iván. La constatación del incumplimiento. Nosotros hace unos días habíamos hablado aquí justamente de la reunión en torre ejecutiva del 17 de octubre, luego un largo proceso de discusión, que yo lo retrotraigo más para atrás porque hemos hablado en muchas oportunidades, el reconocimiento de actores principalísimos del Frente Amplio sobre la necesidad de la reforma. Y de aquel momento como que el tema estaba arriba de la mesa. Luego este gobierno, a través de la ley urgente consideración, la comisión de expertos, ha venido estudiando y lo hizo con mucha amplitud, porque convocó a todos los partidos, porque convocó al PIT-CNT, a representantes de trabajadores, empleadores y también de jubilados. Luego se hizo un diagnóstico, recomendaciones, una comisión redactora que le pida a los partidos políticos que miren el anteproyecto y que hagan también su devolución. Todos los partidos, Partido Independiente, Colorado, Cabildo, Partido Nacional, Partido de la Gente, hicimos nuestra devolución. El Poder Ejecutivo asume parte de estas devoluciones, la pone en un texto y el 17 de octubre se sella el acuerdo. Bueno, ese acuerdo que estaba sostenido bajo determinados pilares, es el que se estaría incumpliendo cuando se mueven algunos de estos pilares. Entonces, la primera constatación que hace Iván, yo estoy totalmente de acuerdo. Hay, creo que una segunda constatación. Es una reivindicación que ha hecho el Partido de Colorado desde el inicio del gobierno. Primero, que es que nos parece necesario una mesa política de los líderes políticos de la coalición. Creo yo que si nos hubiéramos evitado algunas discusiones, si hubiéramos tenido esa mesa permanente. Una cosa es la coordinación que nosotros podamos realizar en el Parlamento, en la Cámara de Diputados. Cosa distinta. Es una coordinación mucho más mirando la conyuntura, pero también de largo aliento con políticas de Estado. Pero que dice a propósito lo que señala Posada, de que la actitud del Partido de Colorado, una vez que se llega al acuerdo con Cabildo Abierto, empaña lo que venía haciendo hasta el momento. La segunda prórroga. La segunda prórroga, exacto. Bueno, yo ahí lo que tengo para contestar a mi colega y amigo Iván, es que el Partido de Colorado precisaba un poco más de tiempo. Primero, tenía que procesar en su interna lo que había sucedido. Eso lleva un tiempo. Obviamente hay consulta de los sectores, consulta con el Secretario General del Partido, reuniones entre los legisladores, reuniones con los equipos técnicos. Por eso precisábamos una semana más. Entendíamos que una semana más no cambiaba en demasía, digamos, el eje de la discusión. Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo, todo el trabajo para lograr votar el próximo 20 de abril. En ese marco, en el día de hoy vamos a tener una reunión entre delegados de los sectores, donde ya cada sector tiene algunas propuestas para llevar al Poder Ejecutivo y a los socios de la coalición y también al Frente Amplio. Pero necesitamos esa reunión, necesitamos una nueva reunión de bancada para fijar posición final del partido. Y por eso precisábamos unos días más. El discurso de alguno de los dirigentes es que el acuerdo entonces está abierto, que tienen, por ejemplo, estoy pensando en las declaraciones de Adrián Peña, que en ese caso creo que refería Ciudadanos y no al Partido Colorado en general, que tienen la llave en definitiva para que se apruebe la reforma, con lo cual da la idea de que más allá de que uno piensa, bueno, se va a terminar llegando un acuerdo, es, bueno, el acuerdo no está asegurado. Ahí no se está incumpliendo también la palabra. La llave la tiene todo el partido, más allá de la disquisición entre sectores políticos. Nosotros en todo este tiempo hemos actuado siempre hablando del partido y la necesidad de que el partido fije posición común. Pero nosotros no somos de estar condicionando, nosotros queremos que el proyecto sea el mejor posible. Y en la medida de que sí se reabre la discusión, había propuestas del partido que habían quedado en el camino, algunas de ellas no las hicimos porque entendíamos que no podíamos mover uno de esos pilares. Entonces creemos que tenemos la legitimidad ahora para así ponerlas arriba de la mesa. ¿Y cuáles son? Bueno, estamos discutiendo, Leo, yo no me quiero adelantar, obviamente, a una discusión que se tiene que dar al partido porque perfectamente algunas de las propuestas que ya vienen siendo discutidas en los sectores, capaz que quedan por el camino en la discusión partidaria. Creo que no sería algo bueno lanzar alguna idea y que luego no se lleve adelante. Pero el partido está hablando en varios ejes, propuestas que no hizo porque entendía que podía mover alguno de los pilares, propuestas que realizó y que fueron rechazadas justamente porque nos decían que no eran posibles, no eran viables, y nuevas incorporaciones, nuevas propuestas. ¿Pero son propuestas que comprometen el ahorro que pretende alcanzar esta reforma? Bueno, son propuestas, algunas de ellas que pueden tener un costo, vamos a intentar que ese costo sea lo menor posible, pero entendemos que no variaría en demasía la sustentabilidad. Esto es fundamental, por algo se hace la reforma. Yo estoy poniendo el foco en lo que recién describía Iván Posadas, que está vinculado a que en la medida de que sigamos destinando recursos del presupuesto de protección social a los jubilados, donde la pobreza es un 2%, se los vamos a estar quitando necesariamente a la pobreza infantil, donde el presupuesto de protección social ahí es de menos de 5% en menores de edad. Y que necesariamente debemos aumentar, sustancialmente. Por supuesto, para la viabilidad del país. Estoy totalmente de acuerdo con Iván. No estoy hablando tanto de la sustentabilidad del sistema jubilatorio, sino del presupuesto de la rendición de cuentas del año pasado. No, la del otro año hubo un aporte, una inversión importante que se habían destinado 50 millones de dólares para la primera infancia, aparte de las políticas que se llevan adelante por parte de varios organismos. Esa era una política fundamental que todos apoyamos. Y creo que es muy cierto. En la medida de que nosotros, si nosotros tenemos un gasto cada vez mayor en materia de previsión social, bueno, vamos a quitar recursos porque de algún lado tienen que salir a otras políticas públicas. En eso estamos totalmente de acuerdo. Nosotros queremos que el sistema sea sustentable, que haya dinero para otras políticas, que haya también dinero, y esta es una preocupación que también tiene el Partido Colorado, en el tema del sistema de cuidados. Creemos que tenemos que rediseñar el sistema de cuidados. Creo que sería una segunda etapa luego de aprobar la reforma de previsión social y de las cajas. Bueno, tenemos que volver a discutir sobre un sistema de cuidados que sea también sustentable. Bueno, Isaac Alfie en este programa había anunciado que parte del ahorro que pretendía alcanzar esta reforma, tenía el destino de consolidar un sistema de cuidados. No solo la sustentabilidad. Bueno, hemos hablado con el director de la OPP, él ha estado muy metido en el tema de la primera infancia, fue el gran impulsor de esa inversión de 50 millones de dólares anuales, y la manera como instrumentarlo, que era a través de acuerdos puntuales entre Presidencia de la República y cada uno de los organismos con objetivos concretos y con evaluación. Entonces, él ha estado muy preocupado y ocupado por estas temáticas. Nosotros obviamente estamos totalmente de acuerdo con el economista Alfie. Así que también la preocupación es, bueno, logremos la sustentabilidad del sistema de la previsión social y demos un margen para poder aplicar a otras políticas públicas. Ahí está, ahí quería ir y esto se lo pregunto a los dos. En esa idea de aplicar hacia otras políticas públicas inversión, ¿puede ir por el lado de dejar de exonerar a otros sectores a los que hoy se les exonera una cantidad de dinero importante? Porque esto también ha estado sobre la mesa. Todo el tema de la promoción de inversiones. Exactamente. En lo personal, y es un tema que hemos valorado siempre en el Partido Independiente, nosotros creemos que la política de promoción de inversiones es necesaria. También nos parece que esa política de promoción de inversiones debe estar destinada a sectores que fundamentalmente atiendan a diversas realidades. Por ejemplo, nos parece que es muy importante la erradicación de la inversión en el interior del país. Y particularmente atendiendo a factores justamente de cómo tenemos la distribución del desempleo en el país, la distribución de la pobreza. Yo miraba los últimos datos publicados por el INE y hay una constante que se mantiene en nuestro país desde hace muchos años. Los principales indicadores de pobreza están concentrados en toda la frontera con Brasil. Me llamó la atención que en este último informe aparece también el departamento de La Valleja con altos indicadores de pobreza. Pero digo, eso tendría que ser un elemento a tener en cuenta. Es decir, el empleo, la generación de empleo, la erradicación de la inversión en el interior, esos debieran ser factores fundamentales. Y en áreas que fundamentalmente sean generadoras de riqueza. Lo que nos parece mal, y lo hemos dicho oportunamente, es que se haga exoneración de inversiones, por ejemplo, para establecimientos que son de carácter comercial exclusivamente. No parece muy razonable que nosotros estemos renunciando, haciendo renuncia fiscal para promover establecimientos de carácter comercial, estamos hablando de tiendas, por ejemplo, en el interior del país, o supermercados. Porque en realidad, en los hechos, esas demandas están atendidas. Pero aquellas que sean generadoras de riqueza, que sean inversiones industriales, nos parece que necesariamente deben seguir y deben ser promovidas. ¿Cuáles son las propuestas que el Partido Colorado había hecho sobre la reforma previsional, que le dijeron no? Y que, bueno, que ahora están... ¿Cuáles son esas propuestas? Te estás sacando las cartas. Pero no, no pregunto sobre las nuevas, las que ya habían presentado. No, a ver, les voy a contar. En algún momento hicimos un intercambio informal y preguntamos si era viable, posible, bajar la cantidad de años que se toman justamente para el cálculo del haber jubilatorio. Preguntamos si podíamos hacerlo, por ejemplo, con los mejores 22 años. Nos dijeron que no. Esa fue la realidad. Nos dijeron que no. Era inviable. Que era inviable. Bueno, ahora se está aceptando los mejores 20 años. Bueno, esa era una de las inquietudes que teníamos. Pero bueno, teníamos otras y pretendemos discutirla en el centro de nuestro partido para que emanen desde allí. Pero tiene que ver, básicamente, con intentar mejorar el acceso a jubilaciones y pensiones. Mejorar el acceso a determinados colectivos, que podrían tener alguna problemática. Pero básicamente es eso. Nosotros nos hemos centrado en las 47 modificaciones que le presentamos al Poder Ejecutivo y al resto de los colegas y socios de la coalición, que intentaban hacer pequeñas modificaciones que no movían los pilares de la reforma, pero que también tenían esa intención. Y qué bueno decirlo, que el 99% fueron aceptadas, porque eran realmente propuestas bien compartibles. El Poder Ejecutivo las incluyó, gran parte de ellas, en el último mensaje que envió al Parlamento, es decir, en la iniciativa privativa que tomó sobre cambios de la ley. Y además, las que no fueron, se adoptaron por acuerdo dentro de la comisión. O sea, que en ese punto de vista, el Partido Colorado hay que reconocerle... Igualmente, vieron que Iván Posada habló del 99%, 99% de no, 98%, 97%. 99% es un número muy importante. De todos modos, entiendo que en esas 47 propuestas del Partido Colorado, en realidad, algunas clave quedaron fuera, porque se negociaron, se conversaron informalmente, y como no había espacio, no las terminaron dejando por escrito. Sí, en algunos casos sí, pasó ahora la discusión de diputados, en otros casos eran algunas propuestas que venían ya de la comisión de expertos, o del momento posterior de la comisión de expertos, que también quedaron en el camino, había cuenta de que se fijaron límites para la sustentabilidad del sistema. ¿Y cuál es la explicación? Porque las bancadas son parecidas, incluso la del Partido Colorado es un poco mayor, de que el Partido Colorado quería 22, que era bastante... No, ojo que esa fue una inquietud mía, ¿no? No fue planteada por el Partido. No, pero se planteó, es inviable, y Cabildo logra 20. ¿Cómo Cabildo logra lo que no logra el Partido Colorado? Bueno, habrá que preguntarle a otros actores políticos. Yo creo que, digo, yo creo que hay que... A ver, a ver. Vamos a ser claros, me parece que el Presidente de la República tomó una decisión en consulta con los partidos políticos, digo, hubo una consulta de carácter permanente con los partidos políticos integrantes de la coalición, y creo que lo hizo en aras de este bien superior, que es la aprobación de la reforma, la aprobación del proyecto de ley. Es indudable que, ante el incumplimiento de los acuerdos que se habían realizado, la aprobación de la reforma estaba en riesgo. Y me parece que mirando con una perspectiva de largo plazo y asumiendo su condición de gobernante, me parece que el Presidente de la República optó por lo mejor, es decir, tratar de que en definitiva este proyecto que está a estudio en la Cámara de Diputados sea aprobado. ¿Pero la forma fue la mejor? ¿Una bilateral sin...? Pero lo que pasa es que ahí, yo en algo discrepo con algo que decía Conrado, la realidad de cómo se construyó la coalición, no es que nos reunimos los partidos políticos integrantes de la coalición y resolvimos en un marco conjunto un determinado acuerdo. No, la realidad es que este acuerdo se construyó en reuniones sobre la base de reuniones bilaterales. Reuniones bilaterales del Partido Colorado, por el Presidente de la República, de Cabildo Abierto con el Presidente de la República, del Partido Independiente con el Presidente de la República y del Partido de la Gente con el Presidente de la República. Es decir, fue una coalición cuyo eje fue el propio Presidente de la República. Y el acuerdo es directamente, el compromiso que nosotros sentimos desde el Partido Independiente, en primer lugar, es con el Presidente de la República. Y también, obviamente, con los demás socios, pero lo fundamental, el acuerdo fundamental, cuando negociamos, cuando se negoció el compromiso por el país, nosotros lo negociamos con representantes del Partido Nacional. De hecho, esto que ha pasado, supongo que no fortalece las relaciones bilaterales. Obviamente que no. Yo tengo un matiz ahí con Iván. Bueno, si bien existieron conversaciones con quien terminó siendo el Presidente de la República para poder llegar a un acuerdo de coalición, en nuestro caso, el expresidente Sanguinetti, en muchísimas oportunidades, lanzó la idea de la coalición. Fue él el que pidió la reunión con, en aquel momento, los senadores Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañada. Era bilateral eso también, ¿no? Sí, pero para esbozar la idea de la coalición, de una coalición más amplia y que se pudiera llevar adelante. Luego vino el compromiso por el país, que es un compromiso de todos los partidos, entre todos nosotros, ¿no? En el medio de la Albi había dicho que había un océano con Cabildo, ¿no? Entonces, nosotros, obviamente, cada partido tiene su impronta, tiene su perfil y tenemos nuestras diferencias, por algo somos partidos distintos, pero nos unifica un cuerpo de ideas que están plasmadas en el compromiso por el país. Y allí está la reforma de la Seguridad Social. A propósito de eso, ambos coincidieron en que Cabildo Abierto incumplió su palabra. Desde Cabildo Abierto se puede decir, bueno, no, nuestros votos ahora están. El que no está para votar, de momento, es el Partido Colorado. Nosotros estamos cumpliendo con la palabra. Pero, al margen de eso, entienden que Cabildo incumplió con su palabra. ¿Cómo deja esto a la coalición, de acuerdo a un nuevo ciclo, cuando haya que renovar el compromiso por el país? O sea, Cabildo Abierto, para ustedes, ¿es un socio confiable? Lo que llama poderosamente la atención son las declaraciones del Senador Manini de las últimas horas. Yo lo respeto muchísimo. Tenemos instancias donde nos encontramos en el Parlamento y tenemos diálogo. Las declaraciones en el sentido de decir, nos pida a nosotros, al Partido Colorado y al resto de los partidos de la coalición, que seamos responsables, que seamos serios, y que nos demos cuenta de la situación histórica o de la obra, cuando lo que hemos demostrado justamente nosotros es la responsabilidad, la seriedad de querer llevar adelante un proceso con un diálogo bien amplio, donde luego lleguemos a conclusiones y donde vayamos a una reforma de la sociedad social. Nosotros no condicionamos permanentemente nuestros votos a que si nos lleve tal idea, tal otra. Nosotros fuimos a todas las reuniones de la coalición cuando se inició la discusión en diputados, no faltamos a ninguna. Nosotros nos estuvimos constantemente machacando sobre ideas que el Poder Ejecutivo nos decía que no las podían llevar. Entonces, creo que la seriedad, la responsabilidad está muy claro donde está. Hay una cosa que dice el diputado Tato Olmos, lo ha dicho acá en el programa, pero lo ha dicho en otros lados también, que es que Cabildo hace planteos generalistas, pero que en el fondo los beneficiarios son los retirados militares, por ejemplo, y que ese es el foco no reconocido. ¿Ustedes comparten eso? Bueno, la esencia de lo que ha planteado y los cambios que se plantearon ahora, yo creo que en realidad son más bien de carácter general. Digo, es bueno que lo comentemos a esos cambios. Me parece que es importante comentar qué significa este cambio de 25 a 20 y qué significa el tema de eliminar las inversiones en el exterior para las AFAM. La realidad es que al hacer el cálculo sobre 20 años, seguramente en algunos deciles, los deciles 7, 8, quizás el 9, el 6 también, puede haber una mejora en el haber jubilatorio del orden del 4%. Esa es la estimación que se ha establecido por parte de los especialistas, los cálculos actuariales realizados por los especialistas del Banco de Previsión Social. Ahora, por el otro lado, nosotros tenemos la realidad de querer acceder a inversiones en el exterior por el hecho de que tenemos un mercado nuestro muy acotado, con un riesgo país muy bajo, consecuentemente los rendimientos, si concentramos solo las inversiones a nivel de nuestro país, los rendimientos van a ser más bajos. Entonces, lo que de alguna manera se puede obtener por un lado, se va a anular por el otro. Y yo diría que sería mucho más importante la parte de rendimiento a los efectos de las rentas vitalicias futuras que el cambio de 25 a 20. Tenemos que cerrar, me quedo pendiente para un sí o para un no, si les parece que a partir de lo que pasó ahora, Cabildo Abierto sigue siendo un socio confiable en la coalición para ustedes. Es indudable que ha habido una erosión de la confianza. Ese es un dato de la realidad. Nosotros vamos a seguir trabajando en puntos de encuentro, de entendimiento. Vamos a seguir teniendo matices y diferencias. Esperemos que la coalición siga adelante. Yo creo que va a seguir adelante. ¿Erosionó la confianza? Yo creo que va a seguir adelante. Han existido varias. Esta no es la primera. Hace unos días hablamos de la rendición de cuentas del año pasado. Han existido varias y seguimos adelante. Para nosotros lo fundamental es que el proyecto de ley de reforma de seguridad social sea el mejor posible. Con Raúl Rodríguez, Iván Posada, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, ahora hacemos...